Sí, te va a grabar, Mariano. Caballeros, José... Es más que he quitado los ojos, los he quitado los ojos, chicos. Es que entra a ganar tu hermano y te vas a matar. Se da a tu hermano y todo lo que quieras, pero... Sus padres sabían que podían haber pensado un poquito después de eso. Y yo no tengo mucho, pero... Es eso loco. Esa consecuencia. Así sería. Así sería el padre. Estaría el otro lado. Estaría el micrófono. Estaría el otro lado. Estaría el otro lado. Gracias, Dios. Acrapa el post. ¿Qué cabrón? ¿Tienes el post? ¡Ah! Mira cómo tengo el castipito. Qué asco, tío. Tengo verdes, tío. Acrapa doble eso. La canción. ¿Cuál?